¡No te preocupes! ¡Y comienza lucha extrema! No va a luchar porque está desionado, pero no quiere perderse esta fecha. Pidió especialmente a las autoridades estar presente. ¡Aquí está el guerrero Santi, un salve tutu! ¿Vos a ver lesionado? ¿Cómo se siente? Gracias a Dios, bueno, me siento bien. Me siento bien, pero otro lado también me siento mal. Hoy no puede estar. No sé cuántas semanas que me dio, me va a dar médico. Igual, yo quiero estar arriba, arriba, con mi fan, con mi gente, me está pasando bien. Es el único... de Croazón, de Cielo. Pero igual, yo... Los voy a lesionar el mensaje a Ro, a Nilla, a Coda, a Belinda también, que son cuatro que me retiraron acá la semana pasada. Pero igual, yo soy fuerte, voy a volver arriba del rey con mi gente. Y yo nunca abandono arriba del rey. Esa es la cosa que yo tengo adentro mío. Bueno, gracias a Dios, gracias a mi fan, que siempre le siguen, que me mandan mensajes. Bueno, con ese mensaje también me siento más bajo. También Enigma 17, que cae... Que sí, que raro, ¿no? Enigma 17. Perdió a Mácaras contra el Iquioso. Conmigo, Mácaras en su cabeza. Fuertes declaraciones de Muzambe. Fuertes declaraciones de Muzambe. Este es el caso de Mácaras contra el Iquioso Entropédico. El presunto es un hecho fuerte. Por ahí estamos votando... Lo aconsejable son 15 días. ¿Qué va a pasar? ¿Qué le va a decir, doctor? Gracias, gracias a todos. La palabra de Buscante Tutu, lesionado ojalá que vuelva antes de lo previsto. Llegamos con Lucho Costa y la primera lucha de esta nueva forma. Muy bien, momento de iniciar esta fecha del torneo. Uno de los más ágiles luchadores del circuito profesional, Catán en la cintura. Él es uno de los más sanguinarios luchadores que he conocido. Aquí está Joe Frank, el American Ninja. Comienza el desafío que lo dijo el fruto de la previa, que el ninja cae en el fruto de tu sangre. ¡Luna voz, hola! ¡Luna voz, hola! ¡Luna voz, hola! ¡Luna voz, hola! En el que agrigan y traban, en las venas del pueblo. Como toda la belleza sangre, lo que pierden es el amor. Rival de Niza hizo su presentación a la fecha anterior, demostró que entiendo en la junta y pica, discunda y coruchando el golpeo del pico de un rey en el aire, aquí está el cuerpo. Y así comenzó la lucha y le permitió subir al ring a el cuerpo y el tinta ya estaba volando también. Hay luchadores y voladores dijo, yo soy uno de ellos también y así el que sube la vida al ring es el árbitro. Un joven, son las primeras luchas de esta oportunidad, rápido atacó suelta a la campana de Niza y siquiera le permitió a el cuerpo poder llegar al ring. Sabe que tiene un gran patricán y es por eso creo que no le quiere dar oportunidad alguna, como fue con eso en nuestro programa. Juntos, el borde abasto, ponme los premios, y secundas y otra cantidad, un mejor un gran yearny y recacre de la cultura, una hora en Niza. Ojalá el señor de la niza, se los recicierden gran, sufoc stereotypera. Sabe de la bendición dice que no podían recibir los centros, y es el gran patricán delismo morero. Así es, lo vemos al polvo, estudiándolo, y ahí vuela, impresionante, tijera, confuelo, ahí lo veníamos. Tamponesa, ahora por parte, el pueblo hablaba con el final, tiene rapidez sobre el fin, y ahí lo venimos al polvo, tranquilo. El pecho del polvo, como el vecino de Montes, prepara el pecho del polvo, ahí está el pecho del polvo, ahí está el pecho del polvo, ahí está el pecho del polvo, así es. Y yo me when I can be aña que sabe cómo luchar frente al polvo, y lo espera, le adivina los movimientos que va a hacer, y sabe cómo no va a atacarlo. ¡Vamos! ¡Señor baja! ¡Señor baja! ¡Señor baja! ¡Señor baja! Y hoy es una emocionante de la tercera de las nuevas, une con giro y golpe de lleno de las nueve de tu error, uno, dos, varias velocidades. Y sólo pudo decir uno. Tendido en el suelo está el cuerpo. Soy un gran América ninja que está dominando y muy bien es la primera lucha de la fortuna que marca la corrección de la democracia que se ve porque ahora el huevo un y la otra el otro esquinero venía el golpe de codo por parte de su mejor arma médica una y otra vez no le da respiro no le da oportunidad a el huevo para que pueda recuperarse el huevo le golpea la gacha de Nilla y allí prepara una catapulta de brazos está sentido el cuerpo pruebe el movimiento y da caminete el cuerpo para meditar es un grande en el que la cabeza de Nilla y de alto el cuerpo sobre el cuello de Nilla y contra la sol de la enfermedad se lee la el cambio en el luchando de su momento no le da la apertura y da de alto el mundo permite lanzar una Trempe las alas en el club negro Y así va el cuarto lucho en el mar Impacta el rostro de Joe Frank Americanicia En el cuadradero, junto a una vez más la acción El cuervo está una vez más en el rin Joe Frank Americanicia vuelve a subir El cuervo lo estudia, lo pide, lo busca Impresionante en alemán, a primera vez ¡Rapidez es el cuervo en el rin ¡Ay, el cuervo reflejando todo el desame! ¡Tando antes de la era! El cuervo aparece el cuervo ¡Aparece el cuervo! ¡Le hago la silla y el malo que vuelve a luchar! ¡Aparece el lucha! ¡Aparece el lucha! ¡Vale, lo pide, lo pide! ¡Aparece el cuervo! ¡Todo completo el desame! ¡Ya no puede! ¡Corto de la primera del lucha! ¡Y lo pide, lo pide! ¡Uno, dos, dos! ¡Cierto y pide! El árbitro, Mario, ganador, y es Cholmán, la única pincha. No le gustó nada a Romero, la presencia del cuerpo en Romero. El árbitro, Mario, ganador, y es Cholmán, la única pincha, y es Cholmán, la única pincha. Y apareció y golpeó con la espalda al cuerpo, y esto permitió que Joey Frank sea el 5 de triunfo. Y Cholmán, Romero, ganador, y Cholmán. Otra vez, el cuerpo se repite así, con la llave victoria. No te das cuenta que estando en la lona, también puedo.